La Fuerza Aérea Colombiana ha cobrado gran importancia por las diferentes misiones que desarrolla a lo largo y ancho del territorio colombiano, pero también ha sido pionera en el desarrollo tecnológico institucional que la impulsa como una de las mejores fuerzas del mundo. Adelantos y capacidades como la construcción y puesta en funcionamiento del avión de instrucción primaria T-90 Calima es la muestra del avance en el desarrollo aeronáutico, lo que ha permitido mejorar los niveles de entrenamiento para las nuevas tripulaciones que se forman en la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez. De la misma manera, Colombia, a través de la Fuerza Aérea, se ha convertido en un referente mundial para la modernización y mantenimiento mayor del equipo C-130 Airways, el cual viene siendo adecuado con mano de obra y conocimiento nacional. Logrando a la fecha, realizar el programa de mantenimiento mayor PDM a su quinta aeronave y ofreciendo sus servicios a las fuerzas aéreas de diferentes países. La muestra más reciente de innovación y adelanto en materia tecnológica está basada en la modernización del helicóptero Arpía, que en su cuarta versión se presenta como una aeronave de ataque con modernos sistemas de entrega de armas y mayor capacidad para enfrentar a los grupos armados ilegales. Nuestras aeronaves también han surcado los cielos internacionales, participando en ejercicios combinados con otras naciones, permitiendo mejorar los estándares de operación con otros países y elevando las capacidades con el fin de hacer parte de misiones en el exterior cuando así se requiera. Ejercicios como Red Flag, Angel Thunder, Maple Flag y Cruzex demostraron la interoperabilidad de la Fuerza Aérea Colombiana. Esta es apenas una muestra de la importancia de nuestra fuerza, una institución encaminada a defender los intereses de los ciudadanos, contando con un equipo humano altamente capacitado y aeronaves dotadas con la mejor tecnología, encargadas de proteger la soberanía y mantener la tranquilidad de la comunidad. ¡Gracias!